Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a ver uno de una colección llamada Jeep, la cual salió precisamente este año y terminó recién salió gracias al diario Las Últimas Noticias y quería decirles que no tengo toda la colección por motivos de ahorro pero voy a conseguirla ya más adelante en el Persa Bio Bio, espero que en el Persa Bio Bio también hayan modelos de esta colección aunque ya no van a venir con fascículos pero bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Jeep Wranger Papa Móvil bueno, aquí podemos ver a este hermoso Jeep Wranger, tal cual le dije, este es un Papa Móvil y es precisamente el Jeep con el cual el Papa Francisco, actual líder de la Iglesia Católica con el cual el Papa Francisco hizo su recorrido por México en febrero del año pasado y utilizó precisamente este modelo, un Jeep Wranger Unlimited Sport 4x4 para su desplazamiento por los 5 estados del país azteca y fue preparado y traído desde los Estados Unidos y no era el único, y el Papa no solamente contaba con este, también contaba con otro muy similar y de reserva y además tenía a su disposición 3 camionetas Dodge Ram 2500 y 5 vehículos Fiat 500L perdón, perdón ahí sí, ya bueno como sabemos, eso es lo que dice toda una flota de Papa Móviles como dice aquí el título, o sea, como dice aquí en el fascículo también dice que recorrió 6 estados, o sea, 5 estados y 6 ciudades de México Ciudad de México, la capital de ese país Pecatepec en el Estado de México Tuxtla, Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas en Chiapas Morelia, no, Morelia en Michoacán y posteriormente Ciudad de Juárez en Chihuahua esas son las ciudades con las que recorrió en este modelo el Papa Móvil y bueno, y el Papa Móvil en inglés se llama Pop Móvil y es precisamente el vehículo oficial de los recorridos del Papa tanto en el Vaticano como en otras ciudades y además, recordemos que vendrá acá a Chile el próximo año el Papa Francisco y bueno, aquí podemos ver ahora sí el Jeep como podrán ver, bueno, podemos ver que su cúpula es precisamente transparente, de un plástico transparente y también podemos ver que tiene tres asientos tiene dos en la parte delantera y uno en la trasera podemos ver que los escalones y el piso de la parte trasera son de color rojo podemos ver aquí unos pasamanos aquí en la parte trasera sus luces traseras son de color rojo podemos ver que los rines son gris podemos ver lo que es los detalles de la parrilla frontal por ejemplo, el radiador, las luces ahí podemos ver que su placa patente dice SCV1 que es obviamente la placa patente típica de los Papa Móvil las gomas, bueno, son de hule tiene un solo espejo no sé por qué se me había salido pero tiene un solo espejo en la parte derecha su limpia parabrisas podemos ver la licencia del logo de Jeep en la parte de arriba de la parrilla frontal muy, muy bonito ahí también podemos ver el escudo del Vaticano ahí eso pequeño que se ve ahí es el escudo del Vaticano que se ve que se ve en este lado y también en este otro bueno, y rueda sin ningún problema muy bonito este modelo y bueno recomendarlo bueno, no sé si recomendarlo o no dudo que lo recomiende porque no he no tengo todo como yo ya les dije al principio no tengo toda la colección completa pero pero ya como yo ya les dije también pronto lo voy a lo voy a voy a buscar más en el Persa Bio Bio más adelante y bueno espero que haya más en el Persa Bio Bio pero le voy a recomendar este por ahora y la colección completa no sé porque como yo ya les dije no la tengo pero ya va a haber un momento en que salga en el Persa Bio Bio y bueno con esto me despido nos vemos acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós camifras chao